A.M.L.O. encabeza la presentación del Programa Nacional de Lectura en Mocorito, Sinaloa. Gobierno de México YouTube. Esta tarde, el Gobierno Federal presentó en Mocorito, Sinaloa, la Estrategia Nacional de Lectura. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo Deos, describió los ejes rectores del programa. El proyecto nacional plantea no sólo la disminución del costo de los libros, sino los cambios en la escuela creando un paralelo de placer por la lectura y clubs de lectura en las escuelas. Si el maestro no lee, difícilmente va a transmitir el placer de la novela, de la lectura a sus jóvenes alumnos, la motivación por el encanto. Los maestros deben ser como guías que digan no te puedes perder esto sin miedo, sin censura. Vamos a tener 130 librerías en este país y la tendremos muy pronto, dijo Taibo Deos. Vamos a sacar en muy poco tiempo una colección que se va a llamar Viento del Pueblo con libros de 10, 12, 15 pesos. Estamos tratando de ajustar los costos. Tenemos que pactar con correos para que baje el costo de transporte del libro. Tenemos que hablar con el INVI para que cuando ponga una nueva casa le den bibliotecas de 5 libros dentro. Tenemos que transmitir tecnología a través del libro. Las misiones culturales la red de bibliotecas, agregó, en el evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el objetivo principal del programa no sólo es impulsar mejores condiciones de vida para la población, sino también el bienestar cultural y los valores. Nuestra política tiene dos propósitos, en lo general buscar el bienestar material y buscar también, al mismo tiempo, el bienestar del alma. Necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales, afirmó López Obrador. Con información de Foro Tuil Ramlo Andrés Manuel López Obrador Política Sinaloa Con información de Foro Tuil Ramlo Andrés Manuel López Obrador,